Hoy un día importante, lo decíamos como tema del día sin ningún tipo de duda, la reunión de la gobernadora Arabella Carreras, de nuestra gobernadora, con todos los directores de hospitales, la información de la llegada de vacunas, la comunicación por Zoom con la Ministra de Salud de Nación, Carla Bisotti, todo lo que se está manejando y con la precaución necesaria de una supuesta segunda ola, las restricciones, bueno, por eso hoy más que nunca es importantísima la visita, tanto de nuestra doctora Mercedes Ibero, que siempre habitualmente la vemos con el parte sanitario, como así también de nuestro Ministro de Salud, Fabián Esgay, a los dos, buenas noches, gracias por estar y estamos afiladísimos con un montón de preguntas, pero primero, hola Mercedes, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Ministro, qué día hoy, ¿no? Agitado. Sí, sí, la verdad que sí, pero bueno, en pleno trabajo, así que muy bien. Bueno, gracias por la presencia y como es habitual, le vamos a dar el lugar en primer término a nuestra doctora Mercedes Ibero, que habitualmente ahora, semanalmente tenemos el parte sanitario, los días miércoles, hoy por excepción, ayer fue feriado, Mercedes hoy, con el parte sanitario de Río Negro. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Primero, la situación epidemiológica nuestra, por suerte seguimos bajando nuestra curva, hoy tuvimos 98 casos nuevos y tenemos 53.300 recuperados, tenemos un 68% de ocupación de camas, eso habla de 54 camas libres en toda la provincia, con lo cual la verdad es que estamos bajando, seguimos bajando nuestra curva. Como dije la semana pasada, nuestros países limítrofes y muchas provincias de la Argentina están en aumento en sus curvas, con lo cual que nosotros todavía tengamos 98 casos nuevos significa que no se fue el COVID de la provincia, la única manera de que no empiece a crecer en nuestra provincia es seguir manteniendo los dos metros, usar el tapabocas y usar el alcohol en gel. Con respecto a la vacunación, ya llegamos al 80, más del 80% de personas de dosis aplicadas. Nosotros recibimos en total 68.350 dosis, recibimos de Sputnik 55.750 primeras dosis y 12.600 de la segunda y después recibimos Covishield y recibimos Sinopharm. La Sinopharm estaba solamente autorizada para el uso de personas de menores de 60 años. Entonces lo que se hizo fue, con Sputnik y Covishield se aplicó a mayores de 60 años y con las de Sinopharm a todas las personas que eran menores de 60 años, que en nuestro caso, siguiendo las normativas de Nación, vacunamos a personal de seguridad y a docentes. Nosotros, es muy importante saber que la vacuna, la única función que cumple es que las personas que requieren, que tienen casos más graves, de moderado a grave, que van a terminar en terapia intensiva con un respirador o fallezcan, no lleguen a esa etapa con esta vacuna. Esta vacuna previene de las complicaciones. No es que porque yo me vacune no me voy a contagiar. Por eso siempre decimos que por más que tengamos las dos dosis, tenemos que seguir usando el barbijo y tenemos que seguir distanciándonos dos metros. Por eso es tan importante entender de por qué no se puede vacunar a toda la población. Porque nosotros lo que buscamos es evitar la internación en terapia intensiva y evitar los fallecimientos. Eso se mostró específicamente en todos los países donde hoy se está haciendo esto. En el Reino Unido bajó un 90% lo que explicaba la Ministra de Salud de Nación. La internación en terapia intensiva y los fallecimientos solamente con aplicar la primera dosis de la vacuna. Entonces nosotros lo que estamos buscando, por eso es tan importante vacunar a los mayores de 60. Nosotros empezamos con los mayores de 80, mayores de 70. Piensen que hay más de 109.000 personas mayores de 60 para vacunar y vamos teniendo de a poco la cantidad de dosis. Hasta el día de ayer se habían vacunado de salud 13.545 personas con primeras dosis y 10.288 con segunda. Dentro de docentes y de personal de seguridad 11.392 personas con primera dosis y 160 con segunda. Y mayores de 60, 18.427 personas con primera dosis y 822 con segunda. Entre el rango de 17 a 59 años con factores de riesgo se vacunaron 143 personas. Entonces la idea es, con las vacunas que siguen llegando, es poder terminar de vacunar, si Dios quiere, a nuestros adultos mayores. Para poder luego empezar con los de 17 a 59 años con factores de riesgo. Bien, interesantísimo lo que acaba de mencionar nuestra doctora Mercedes Ibero. Hablar de la Sinopharm, que ahora sí se podrán vacunar con esa, precisamente con esa dosis, a los mayores de 60 años. Porque todavía no estaba autorizada esa vacuna para vacunar a los adultos mayores por la Organización Mundial de la Salud. Por eso es importante que recibamos también esa vacuna, Fabián, precisamente en la provincia de Río Negro, ¿no? Sí, en el día de hoy la Ministra de Salud, la doctora Bisotti, ya informó que la ANMAT había autorizado la Sinopharm para mayores de 60. Es importante decir que hay 3 millones de vacunas de la Sinopharm que están por llegar al país. Y bueno, hoy en la charla que tuvimos vía Zoom, pero lo pudo decir adelante todos los directores y los jefes de epidemiología, van a estar afectados los mayores de 70. Como decía la doctora, son los que más afectados están, son los que más muertes han tenido en el pasado año. Así que es muy importante apuntar a ese grupo de personas. Claro, y también otro tema que rescato, ¿no? Que decía Mercedes, bueno, esto es evitar llegar a la terapia intensiva y evitar muertes, nada más y nada menos. No es que porque te vacunás ya no tenés que cuidarte, ¿no? No, no, al contrario, tenemos que seguir cuidándonos. El barbijo llegó para quedarse varios años, porque esto no va a cortar la cadena de contagios, no va a cortar la transmisión del virus, solo va a bajar la gravedad de las personas que se enferman. Todos los cuidados deben seguir haciéndose, sin ninguna duda. Mercedes, hablábamos del fantasma de la segunda ola, ¿no? Hablábamos de restricciones, la curva ha aumentado en otras provincias ya argentinas, ni hablar a nivel mundial. Se acerca la Semana Santa, ¿corre algún riesgo la Semana Santa con respecto a las restricciones? Porque si venimos tan bien, uno dice, cerramos las fronteras interprovinciales, ¿qué va a pasar con la Semana Santa? Que la necesitamos económicamente todos. No sé quién de los dos quiere responderme esto. No, no, nosotros en las charlas, y hoy lo dijo la autora Bisotti, en las charlas que hemos tenido con Nación, no se plantea un cierre, ¿sí? Por el momento no se plantea ningún cierre, ni de franja horaria. Por supuesto que se va a ir mirando el tema epidemiológico. Es importante decir que también en todas las charlas se ha planteado ir haciendo el seguimiento y mantener las actividades económicas. Esto es lo que hemos venido charlando hasta ahora. Así que hoy también salió el tema del turismo interno en el Zoom, lo dijo la doctora Bisotti, que lo que se está generando es que la gente no salga al exterior por todas las cepas nuevas, pero sí mantener el turismo interno. Así que por el momento no va a correr peligro Semana Santa. Y la actividad turística que este año ha sido, para nosotros en Río Negro, ha sido muy buena. Muy buena. Una más para Mercedes. El otro día ya se lo preguntábamos en una nota vía Zoom. Pero Mercedes, ¿qué es mejor? Darle a mucha más cantidad de gente una sola dosis o completar la segunda dosis a las personas que ya están vacunadas. No, por supuesto que es muchísimo mejor dar primeras dosis a mucha gente. Primero es para que la gente se quede tranquila, porque lo mínimo que una vacuna tiene que ser aplicada es a las 28 días o a los 21 días según la vacuna. Pero hay en sí tiempo para dar la segunda dosis en algunas vacunas hasta 12 meses. Perdón, 12 semanas, no 12 semanas. 12 semanas. 12 semanas. Es el tiempo que hay que esperar para la vacuna. Entonces, la verdad es que si hoy no me vacuno con la segunda dosis, no pasa nada. No es que pierdo lo que recibí de la primera. Tengo mucho tiempo para poder recibir la segunda dosis. Entonces, lo que quizás sí se está planteando es tratar de alejar un poquito más la segunda dosis para que más gente esté inmunizada. Hoy lo que contaba la doctora Bisotti es que en el Reino Unido y en Canadá ellos pasan la segunda dosis a septiembre y vieron que ya tienen un más de 90% de disminución a las internaciones en terapia intensiva. Entonces, es prioritario que mucha gente se vacune porque la primera dosis te da un gran porcentaje de inmunidad y lo que queda un poquitito, lo que sirve es para que tengas más tiempo inmunidad. Pero no es que no estás inmunizado. Igual, vuelvo a repetir, contagiarnos el COVID con la vacuna nos lo podemos contagiar. Lo único es que no vamos a terminar en terapia intensiva. Claro, quitarle la gravedad. Fabián, ministro, nuevamente mencionar que hoy fue la reunión de la gobernadora con todos los directores de hospitales. Seguramente todos estos temas se trataron en esa reunión. ¿Pero algún tema más para destacar? Sí, estos temas se trataron. Fundamental es cómo vamos a enfrentar lo que viene. El otro tema que se está terminando de trabajar es un decreto de la señora gobernadora para las personas que ingresen. Ya hay una idea de trabajo con Nación para que vengan con un PCR y un aislamiento obligatorio de 14 días a cargo de la persona que viaja al exterior. Ese tema también se planteó. Nosotros ya tenemos el decreto y lo estamos trabajando con Epidemiología del Ministerio. Así que esos fueron los temas fundamentales. Es decir, qué recursos tenemos, qué recurso humano, qué insumo, cuántas camas contamos por si vuelve el rebrote. Es fundamental lo que decía recién Mercedes, llegar a inmunizar la mayor cantidad de gente posible y de mayores posible antes de la segunda ola para bajar la cantidad de la ocupación de camas. Nada nos asegura, pero tenemos que llegar a inmunizar la mayor cantidad de gente posible y le hago un aporte más. En el COFESA se trabajó lo de alejar la segunda dosis lo más posible y llegar con la primera dosis a la mayor cantidad de gente posible. Hoy se reunió la CONAIM, que es la Comisión Nacional de Inmunizaciones, y la Comisión de Expertos para avalar esta posición que tomamos todos los ministros de salud de la provincia y la ministra de salud de Nación. Bien, mucha gente nos pregunta, ¿se nombra una vacuna, se nombra la otra, que viene de China, que viene de Rusia, la otra que es de Inglaterra, la otra? ¿Son distintas drogas, Mercedes? ¿O está politizado este tema y el negocio de los grandes laboratorios? No, son, primero que todas las vacunas pasan, las diferentes fases que siempre se habló. Las dos primeras nos aseguran la seguridad, porque lo que evalúa la fase 1 y la fase 2 de las diferentes vacunas es eso, que son vacunas seguras, que no nos van a hacer mal por recibir la vacuna. La fase 3 es cuando empieza a mostrar la eficacia que tiene. Hay vacunas que son con virus atenuado, hay otras vacunas que llevan la información del gen de un virus metido en otro virus, que es el del resfrío común. Entonces, algunas vacunas es eso, nos dan como si fuese el virus del resfrío común con la información genética del COVID. Otras es el COVID ya sin vida, digamos, que nos genera a nosotros la respuesta. Son diferentes mecanismos de actuar las vacunas, todas tienen más o menos la misma efectividad. Y todas la misma droga, nada más distintas marcas, distintos nombres. No, no son la misma. Algunos tienen el virus atenuado, el otro es el virus muerto, otro es la información genética. Son diferentes maneras de actuar, pero todo es lo que producen en las personas, es que vos generes con tu cuerpo defensa ante el ingreso de ese virus. Perfecto. Bien, Ministro, una más, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, el sábado ya decretó Chile cuarentena total y obligatoria, desde este próximo sábado. Nosotros somos una de las 10 provincias que tenemos fronteras con otro país, con Chile, sabido es que tenemos muchos ciudadanos chilenos viviendo acá, o viceversa, ¿no? Gente que cruza la frontera. Esto cerrado, total, va a ser seguramente, ¿no? Sí, una de las posibilidades que se maneja, no a nivel provincia, a nivel nación, el cierre de las fronteras, es decir, el virus va a entrar. Lo que tengo que hacer es postergar lo más que se pueda, ya hay virus de la cepa de Manaos y la cepa de Gran Bretaña, ya está en el país, son poquitos casos. ¿Cómo se hace el seguimiento de esto y cómo se sabe de las personas que vienen del exterior que tienen algún síntoma? No solamente se estudia para saber si es positivo o no, esa cepa se manda a, esa muestra se manda al Marbran y ahí se ve si es una cepa que está en el país o no. La cepa ya está en el país, no va a dejar de entrar el virus, como hicimos el año anterior, que se estiró lo más posible la llegada para poder tener un sistema de salud mucho más completo, no solo en Rioneros, sino en todo el país, ahora es para llegar con la vacunación a la mayor cantidad de gente posible. Seguro, y eso va a ayudar, obviamente, a la larga, a la economía, a no tomar restricciones duras. Les agradecemos muchísimo la presencia, hoy más valiosa que nunca. Gracias, Ministro, después de la reunión que creo que fue muy importante para unir conocimientos todos los directores al mismo tiempo. Tenemos un sistema de salud robusto que ha dado respuesta, que se ha comportado muy bien en todo el año 2020. Este es un desafío distinto. Teníamos el acompañamiento de la Gobernadora y la señora Ministra de Salud de la Nación. Entonces, además de los encuentros que son importantes y de saber en qué lugar estamos y qué necesitamos para adelante, siempre es muy bueno reencontrarse y seguir robusteciendo el sistema de salud que tenemos. Gracias, Fabián. Mercedes, gracias. Y bueno, siempre repetir, ¿no? Cuidarse a cada momento, sobre todo con las distancias, con el barbijo y con los cuidados higiénicos, ¿no? Y tener la responsabilidad total de que si soy positivo o si soy contacto estrecho, me aísle 10 días porque hoy muy pocos consultan para que nos los aíslen. Hoy el que es positivo no cuenta con quién estuvo y la verdad es que es muy importante que, está bien, quizás no consultar si no es necesario, pero sí que se aíslen los 10 días porque esa es la única manera de que no nos contagiemos y que no crezca la curva en nuestra provincia.